Veo mucho, aunque se trata de una novela, de lo que nos ha pasado y nos está pasando aquí en Rosario. No te creas que solamente en Rosario, el Gran Buenos Aires es muy parecido, el Gran Córdoba es muy parecido, el Gran Mendoza es muy parecido, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta. Si las contás en clave de ensayos sociológicos, politológicos, si las contás en clave de periodismo... No, esto no puede ser. Hay dos o tres cosas que te llaman la atención del lenguaje, ¿no? Una es el cómo con una cantidad muy reducida de palabras. La riqueza metafórica no se pierde. La expresión de toseó cartera por morir, es una expresión de una capacidad visual extraordinaria. La otra cosa es el tiempo verbal, es todo presente continuo. No hay pasado, no hay condicional, no hay futuro. Entonces es como si la lengua te estuviese diciendo lo que es la vida. Y después otro elemento es el... Hoy una frontera interna, una frontera urbana, dice muchas más cosas que una frontera entre dos países. Yo, por ejemplo, he conocido chicos acá, acá en Rosario, en Las Flores. Tenían 13 años y nunca habían ido al Parque Independencia. Entonces hay un concepto de gueto. Cuando nosotros éramos chicos, el prototipo de identificación, ¿quién era? O sea, bueno, un buen alumno, tipo que laburaba mucho y había empezado de abajo y se había hecho. En estos espacios de intemperie, el fenómeno de identificación tiene mucho que ver con la tele. Que hay que usar la gorrita Nike, el pantalón Nike, el pantalón Fluor. ¿Quién puede acceder a eso? El dealer. Entonces el dealer ha sustituido patrones de identificación que tuvimos toda la vida. Acá tenés dos alternativas, o condenás o interpretás. El problema que tiene la condena es que no entendiste nada. Y la ventaja que tiene la contemplación y la interpretación es que, bueno, que sabés qué es lo que hay que hacer, aunque no lo puedas hacer. Yo lo que digo es que problemas viejos y complejos no tienen soluciones rápidas y sencillas.